Son imágenes del pasado sábado. La Asociación Republicana Nicolás Gerendien celebraba en Irún el Día de la República, jornada que se conmemora en nuestro país el día 14 de abril. Arracharle un buenas tardes con cuatro días de adelanto, pero con muchas actividades así celebraban los ilundarras el Día de la República en la Plaza San Juan, un lugar emblemático para los republicanos. Hoy nos acompañará Joni Hernández, él forma parte de la Asociación Republicana Nicolás Gerendien. Pero además hoy vamos a ir al Teatro Victoria Eugenia, en concreto a la Sala Club, porque ayer se celebró el primer concierto del ciclo Donostia Música, un ciclo que tiene como objetivo acercar las voces jóvenes de Euskadi de la música clásica en compañía de un piano. Ayer fue el turno de la mesosoprano Donostierra Lucía Gómez en compañía del teclado de Gerardo Rifón. Vas a formar parte de una iniciativa que quiere que los artistas jóvenes sean protagonistas. Creo que es fundamental dar voz a los jóvenes, creo que es fácil contratar a los conocidos y creo que es importante también dar una oportunidad a los que estamos empezando. Además que tú eres Donostierra, ¿qué es lo que sientes actuar en tu propia casa? Ya había participado, ya había cantado aquí en esta misma sala, que me parece es un sitio muy íntimo y encima en tu ciudad es como que pues eso, estás cantando para los tuyos, muy tuyos, ¿no? Y es una sensación muy agradable y una oportunidad muy bonita de que puedan venir a verme los más cercanos también. Tú abres el ciclo con un concierto muy especial ya que además va a haber un órgano en directo. Supongo que lo más normal es ver a un cantante acompañado por un piano. En este caso me va a acompañar Gerardo Rifón, que es un organista muy conocido y muy bueno, al órgano. Y para el concierto, el programa que vamos a hacer, que es todo barroco, creo que va a dar muy buenas sensaciones, va a quedar un sonido muy bonito y Gerardo y yo nos entendemos bastante bien, hemos trabajado mucho juntos y creo que va a funcionar bien. Van a ser todo piezas barrocas, siguen los 17, 18, desde el barroco más temprano, empezando por canciones de Luli, de Monteverdi, va a haber parte de la Torre también con Bach. Dentro de todo el barroco van a ser piezas bastante conocidas y reconocibles por el público para que sea bastante ameno. Y seguimos con áreas de ópera, de Händel, de Parsel. Hablando sobre tu carrera profesional, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? En el mundo de la música empecé muy pronto porque empecé a tocar el violín con tres años. Pero en el mundo del canto empecé bastante tarde. Yo cantaba en coros, cantaba en Lorfeón, canté en un coro en Alemania. Pero dar el salto a ponerme a cantar yo sola, lo hice ya con 28 años que me puse a estudiar la carrera de canto. Para mí fue muy reciente, estoy como empezando todavía. Dejé mi trabajo un poco apartado y me volqué al canto y fue como una apuesta de riesgo. Pero es realmente lo que me gusta y estoy intentando hacer lo que me gusta. ¿Cómo crees que recibe el público de aquí la música clásica? Pues yo creo que hay bastante cultura de música clásica. Ya sabemos que en otros países encuentras la música clásica en más sitios, muchos más conciertos. Pero en la ciudad de San Sebastián hay bastantes ciclos y creo que hay bastantes oportunidades de escuchar música clásica. Creo que hay bastante público para la música clásica. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. La verdad es que fue un concierto precioso, el de Lucía Gómez, la Mesa Soprano de Nostiara. Recuerda que el ciclo continúa. El próximo concierto será el día 8 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Victoria Eugenia. En esta ocasión será el turno de la Soprano Ainhoa Franco que vendrá acompañada del piano de Javier Pérez de Azpeyria. Continuamos con estas imágenes. Son imágenes del pasado día 10, día en el que se celebraron en Irún los actos del Día de la República, el 14 de abril. Una jornada que se celebra mañana en todo el Estado, una república que nos trae recuerdos. Arracha Aldeón y Hernández formas parte de la Asociación Republicana Nicolás Garendien. Bienvenido. Arracha Aldeón, gracias a vosotros. ¿Llegará la tercera? Claro, llegará, no llegará, la traeremos, la traeremos. Sola no va a venir. ¿Cómo fueron los actos este año? Bueno, pues este año lo que ha sido la celebración del Día de la República lo hemos trasladado al domingo previo, al 14 de abril. Lo hemos celebrado este domingo. Hemos celebrado la tradicional marcha republicana desde la Plaza de Sánchez, que es un sitio simbólico para las y los republicanos, porque ya hemos dicho en alguna ocasión que allí estaba situado el primer centro republicano que hubo en todo el Estado español. Y bueno, realizamos la marcha hasta la Plaza de San Juan, donde se hizo una izada de bandera republicana a cargo de un vecino de Irún, que fue niño de la guerra, que tuvo que salir exiliado de Irún en plena guerra, cuando estaban todavía los combates bajando de esa marcial. Y bueno, se le hizo ahí un pequeño homenaje también, se le dio el manifiesto y se hizo una comida popular. Parece increíble que todavía nos vamos a elegir el jefe del Estado en este Estado. Sí, bueno, pues así es. Actualmente vivimos en una monarquía impuesta, porque hay que recordar que la Constitución ya incluía el modelo de Estado, la forma de Estado monárquica y por lo tanto no se pudo elegir. Y además, pues lo que decimos también los republicanos es que aquel era un momento muy especial, era un momento donde estábamos todavía en una dictadura y donde no era fácil defender una ruptura democrática y pasar a la elección. Entonces, ahora ya han pasado 40 años y creemos que es el momento que ya se puede plantear abiertamente que la monarquía es una forma obsoleta y que además, en este caso, pues que ni siquiera hemos podido elegir entre esa forma obsoleta y una república. Para mucha gente el rey está en la tarzola metido, no hace nada, no hace política, sin embargo es el jefe de Estado. ¿Cuáles son las funciones que tiene un rey en nuestro país? Bueno, es jefe de Estado pero sí tiene una labor política que además no se ve y en realidad la función real que está ejerciendo el rey desde la transición en realidad es una función de mantenimiento del status quo y de la superestructura que hay en este país y que hemos visto como además, a raíz de esta crisis que llevamos padeciendo unos años, pues parece que ha reventado que es un modelo injusto, desigual, donde no hay un reparto real de la riqueza y donde hay una minoría muy privilegiada a costa de la mayoría de la sociedad. Y el rey es una figura clave que ha permitido que se mantenga esto desde la dictadura hasta aquí. Mucha gente decía ser republicana pero sin embargo ser juancarlista. Hace unos años vimos que la Casa Real estuvo envuelta en casos extraños, digamos de corrupción, de presunta corrupción y parece que con Felipe se acabó la corrupción. Ha sido todo una historia un poco extraña, poco verosímil. Bueno, ha sido pues que la monarquía, la Casa Real ha movido ficha y porque sabía que esa imagen que en parte estaba elaborada de una manera artificial desde la transición, una imagen angelical de la Casa Real y del rey y sobre todo en contraposición a que veníamos de una dictadura y entonces parecía que aquel rey, pues era los calificativos que se le pusieron de campechano, etc. se generó una imagen positiva en la sociedad de la monarquía. Y aquello se estaba cayendo, entonces la monarquía sabía que tenía que mover ficha y precisamente para paralizar que siguiese en aumento el republicanismo en este país pues han hecho una operación reno, una operación de marketing que ha sido poner al joven, al hijo y parece que con eso ya está todo resuelto. Pero bueno, nosotros creemos que no está con eso resuelto y que volverán a surgir las contradicciones de la monarquía. Hemos salido a la calle para ver qué es lo que opinan los edundarras una ciudad tan clave para la república como lo fue en su día, en los años 30 y esto es lo que en el siglo XXI contestan los ciudadanos. La república no la ha vivido, la monarquía sí, no sé la república por mis padres y eso, pero lo demás no pero de todas formas para lo que pinta el rey también, o sea, es como si no estaría o sea, que al final el que manda es el pueblo que nos elige para el Congreso a los diputados y el presidente del gobierno. Yo lo único que quiero es que en España no se robe, me da lo mismo este quien esté pero que no se robe y los que han robado, que paguen lo que han robado y que se dejen de cárcel porque encima tengo que pagar o sea, que devuelvan lo que han robado. A mí me da lo mismo el rey o el que sea, pero que tengamos trabajo y nada más. Yo estoy en contra de la monarquía, la verdad pues porque la monarquía no me parece útil para nada me parece vergonzoso de cara al público fuera de España y es un coste innecesario y bastante vergonzoso, la verdad, sobre todo vergüenza. Hombre, lo suyo sería que habría votado, igual las votaciones siempre son buenas para todo entonces una votación no vendría mal también para saber la opinión del pueblo, lo que opinan. A mí en principio la monarquía no me hace mucha gracia no me hace mucha gracia, la república pues no sé qué decirte tampoco. Visto además lo del padre, no me convence. Bueno, pues opiniones para todos los gustos quizás los medios de comunicación han tenido su influencia hablabas de una operación de marketing y sí que es cierto que también la legislación es muy explícita en lo que se puede y no se puede decir de la Casa Real. No, claro, la Casa Real es una figura institucional que ha estado sobreprotegida hasta el punto que la ley es así que el rey, el monarca tiene inmunidad judicial es decir, el rey podría hacer lo que quisiera que no iría a los tribunales esto es así y junto a eso efectivamente los medios de comunicación han jugado un papel fundamental estos años en crear esa figura entonces también la opinión de la sociedad lógicamente está influenciada pero si la mayoría de la gente tú les preguntas sobre el contenido de un modelo de Estado no así en frío, monarquía o república la mayoría de la gente será republicana porque los valores republicanos de derechos, de igualdad, etc. los comparte la mayoría de la sociedad. ¿Cómo sería la tercera república ideal? Ideal depende de para quién ¿Para el pueblo? Bueno, yo creo que la tercera república ideal sería una república donde las leyes estuvieran al servicio de la mayoría social estuvieran al servicio de la distribución de la riqueza donde hubiera una sociedad igualitaria donde todo el mundo pudiera vivir en unas condiciones dignas y donde desde luego estuvieran garantizados los derechos fundamentales de las personas Decías para quién y realmente es una apreciación muy buena porque hay quien opina que la derecha o el poder, digamos tiene todavía la bandera republicana guardada en el armario por si algún día hay que sacarla pero quizás esa república pudiera ser muy diferente a la que nos gustaría Por supuesto la república la república no es exclusiva de la izquierda yo soy una persona de izquierdas pero efectivamente hay derechas que son republicanas la monarquía es una herramienta que en este país ha utilizado la derecha para mantener a las oligarquías y a las élites en el poder en el momento que ellos consideren que no les es útil no tendrán ningún problema en defender una república claro, una república concreta muy diferente a la que estamos defendiendo el movimiento republicano que hay en el Estado español que es un movimiento republicano fundamentalmente de izquierdas porque es un movimiento republicano que procede de la derrota de la guerra civil y de la lucha contra la dictadura Gente como Julián Guita decía que quizás los que son republicanos han pecado mucho en mirar a esa segunda república de los años 30 y en mirar poco a la tercera Yo no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación del compañero Julio porque creo que en el movimiento republicano siempre se ha estado mirando al futuro y la reivindicación de una tercera república siempre ha estado ahí si bien es verdad que la parte más visible del movimiento republicano y también porque a los medios de comunicación os ha atraído más quizás la parte de la memoria histórica y que es una parte a la que tampoco se puede renunciar no se puede enterrar el pasado hay que tener muy presente la segunda república y sobre todo el hecho de que fue cercenada por un golpe de estado una dictadura etcétera pero los republicanos si desde hace muchos años miran al futuro y de hecho el planteamiento es queremos una república ahora como motivo de la celebración del día de la república del día 14 se ha puesto en marcha una exposición en Irún sobre la publicidad en aquellos años 30 en esa segunda república estas son las imágenes de una muestra que estará hasta el próximo día 17 en la sala caja laboral en el pasado en esta exposición básicamente vamos a encontrar carteles de los comercios de Irún como se publicitaban ellos mismos igualmente vamos a encontrar imágenes fotográficas comercios que existían algunos con posterioridad a esa época pero básicamente esa es la idea la idea era un poquito jugar con la memoria histórica de aquellos comercios que nos sirva de recuerdo de nostalgia a recordar aquello y al mismo tiempo reivindicativo reivindicativo por los comercios que hoy en día están desapareciendo de nuestra ciudad la implantación de grandes superficies es ello que ha influido bastante en esa desaparición el diseño de ellos es muy llamativo algunos de una técnica pues a mí personalmente más me ha llamado la atención los que más me ha llamado la atención aunque sea pesado son el chocolate, el gorriaga y artigas son de mucha creatividad mucha técnica de pensar lo que he visto ha sido dentro de los comercios comercios de casi casi familiares más que comercios de grandes empresas que luego seguramente con el devenir de los tiempos algunos de ellos han logrado una empresa un poquito más solvente bueno, ¿dónde va a parar? chocolate de segorriaga o calzados artiga sobre todo que sería una de las más destacables en el sentido de un poquito más grande por el ámbito familiar lo que he dicho antes han ido desapareciendo palatinamente las últimas en verdurar han sido estomba que todo el mundo conocerá de la calle Duranzo y hace poquito nos desapareció Cervantes en la calle Fueros yo que me he criado aquí en Irón el avance de la ciudad plantación de nuevas viviendas nuevas construcciones todo eso ha influido también en su desaparición de algunos hubo nueva reubicación la exposición la tenéis abierta hasta el día 17 de abril sábados y domingos mañana y tarde los demás días desde las 6 hasta las 8 y media estamos aquí pues ya lo sabéis hasta el día 17 se puede visitar esta muestra en la sala caja laboral en el paseo Colón una muestra sobre la publicidad en la época de la república en nuestra ciudad en Irón se une a la mesa Miguel Tellería Arracha al deón Arracha al deón John Arracha al deón Arracha al deón he estado oyendo toda la entrevista y me encanta pero yo te hago una pregunta porque si tienen la seguridad que los españoles iban a votarles a ellos a la monarquía me refiero ¿por qué no se atreven a hacer un referéndum? Bueno, creo que en principio ya el solo hecho de que hubiera un referéndum monarquía república a ellos ellos estarían admitiendo ese cuestionamiento de esa figura monárquica y además bueno yo no creo que aunque lo digan no creo que estén tan seguros de que la ganarían porque cuando la gente tuviera la posibilidad real de poder elegir entre los dos modelos en cosas tan sencillas como que la jefatura del estado es decir que todos los cargos públicos puedan ser elegidos democráticamente es que es muy difícil que la gente en realidad se vaya a poner en contra de eso John, tú has dicho que al rey no se le puede juzgar no se le puede hacer nada si te roban hasta las camisas no se les puede hacer nada ¿por qué les tenemos que seguir aguantando con todo el dinero que nos cuesta todo eso? si, bueno una cosa es la figura del rey que tiene inmunidad judicial por lo tanto si el rey cometiese un delito no podría ser juzgado en España perdona si mata a alguien no se le puede juzgar según la ley eso es así y otra cosa es la corrupción que hemos visto que ha ido aflorando en la que están involucrados miembros y personas de la Casa Real corrupción que teóricamente si puede ser juzgada por los tribunales algunos pues somos bastante escépticos ¿no? porque sabemos que la justicia en nuestro actual modelo pues los poderosos cuando menos tienen más facilidades para para librarse de ella o o al menos que la gente más humilde ¿no? pero bueno también tenemos que esperar a ver si a unas sorpresas ya nos han dado los tribunales ¿no? de algunas condenas a gente que está en la órbita del poder pues bueno a ver si también les mete en mano a estos este es un país de Chichinago y lo vengo yo diciendo dices que estamos casi casi en vísperas de la tercera república ¿cuándo prevés tú? 10, 15, 20 años ¿qué es lo que hay que hacer para que acelerar toda esa toda esa tramitación para que nos llegue ya de una vez y quitar a todos estos macarras que están mandándonos? no, yo no tengo una bola de cristal ¿no? lo que sí es verdad es que ahora estamos en un momento donde se han movido muchas cosas donde a raíz de la crisis económica que hemos sufrido se ha movido también un poco el sistema político parlamentario y sí que creo que como republicano que pertenezco al movimiento republicano que llevamos muchos años peleando por estos ideales que es un buen momento para para generar esa ruptura con el modelo que salió de la transición al margen de que fuera mejor o peor en aquel momento pero que es un buen momento para generar esa ruptura entonces yo no sé yo no sé lo que va a pasar pero el enemigo entre comillas también cuenta hemos comentado que la monarquía ya ha movido también su ficha ha hecho su pequeña campaña de renovación de marketing etcétera lo que sí que tenemos claro lo que sí que tenemos claro los republicanos es que sin republicanas y republicanos que empujen que peleen por la tercera república no va a venir sola si viene sin que los republicanos peleemos entonces será una república que no es tampoco una república con contenidos una república con derechos y con libertades sino que será otra cosa entonces para mí lo fundamental es que la gente se implique que sea republicana consciente Miguel vemos que has traído una tarjetita sí de mi AITA yo no sé si pero de mi AITA y esto lo guardo como oro en paño esto será del año 36 37 y veis que está conservado extraordinariamente bien es la tarjeta del gobierno de Euskadi que había entonces que fue ese estatuto de autonomía que se aprobó durante la guerra y que gobernó durante unos años con el primer Lendakari con la guerra y es lo único que he encontrado en casa de todo el tiempo de la república esto porque mi AITA en casa nunca hablaba de ese tema nunca no quería que me mezclara en política ¿cómo lo vivió él? pues pasó momentos muy duros pero muy duros porque lo tuvieron prisionero y se escapó con una serie de gente se escapó y después tuvieron que andar escondidos por ahí lo pasó muy mal pero muy mal y por eso yo creo que no me hablaba en mi casa era una risas cuando llegaba la fecha del día 14 de abril en mi casa se celebraba siempre que caía sábado o domingo se celebraba el día 14 de abril y mi mamá por chincharle un poco a la AITA le decía cariño ¿te acuerdas cuando os ponías en el puente del cursal chillando no pasarán no pasarán no pasarán y mi AITA con una sona así le decía cariño no me toquen las narices esa era la historia de mi AITA no hay que olvidar efectivamente hay que mirar la tercera pero sin olvidar la segunda Miguel es que recasco eso regatí John para contactar con la asociación republicana Nicolás Gerendien ¿qué tenemos que hacer? bueno pues estamos todos los bueno cada dos miércoles reunión y casi todos los miércoles en el local de la asociación que yo creo que ya es bastante conocido en Irún que está en la trasera de Irún Guacheguiña en esa plazoletilla que hay encima del parque de la Sargía tenemos también una página web creo que es asociación republicana irunesa.org donde además ahí está toda la información de la asociación y me aprovecho para invitar a las mujeres y a los hombres de Irún que se acerquen a la asociación hay diferentes maneras de colaborar hay gente que se implica más gente que se implica menos les animo a que nos conozcan John muchísimas gracias ya por la tercera muy bien a vosotros gracias nosotros finalizamos hoy con Super Pagola hoy nos va a enseñar a hacer un aire acondicionado ahora que llega el veranito nos va a venir de maravilla hasta el próximo miércoles hoy Super Pagola nos va a enseñar a cómo hacer un aire acondicionado casero y para eso ¿qué necesitamos? este ventilador estas tijeras y este rotulador y una caja de cartón veo aquí sí la tapa de este la hemos quitado como veis primero hay que hacer un agujero para ir primero hay que lo vamos a pintar y ahora tocaría recortarlo ¿no? sí todo tuyo una vez de quitar esto ¿qué hay que hacer? pues esto meter aquí o sea una cosa así ¿no? sí y esto tú luego lo puedes colgar en la paleta y simula ventiladores o aire acondicionado ahora que llega el calorcillo y ya está ya hemos aprendido a cómo hacer un aire acondicionado más barato que venden en los supermercados ¡Gracias!